En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Por el fruto de la higuera y del olivo Por el monte Sinin Por esta tierra segura Que en verdad creamos al hombre en la mejor armonía Y luego lo convertimos en uno de los más bajos Excepto los que creen Y llevan a cabo las acciones de bien Porque ellos tendrán una recompensa que no cesa ¿Y cómo podrás después de esto negar la rendición de cuentas? ¿Acaso no es Allah el más justo de los jueces? ¿Y cómo podrás después de esto? 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 ¿Y cómo podrás después de esto?